Y vamos a tomar la señal del canal estatal porque en este momento habla el ministro de la presidencia Yerbo Núñez. Escuchemos. En la asamblea legislativa plurinacional y encontrándome convalesciente por contraer dicho virus, comunico que mi participación en dicha sesión la realizaré a través de la modalidad virtual con la correspondiente transmisión por la señal abierta del canal del Estado boliviano. Bolivia TV en cumplimiento a las normativas y los protocolos de bioseguridad. En tal sentido, agradeceré a su autoridad, instruye a la coordinación técnica con el viceministerio de comunicación dependiente del ministerio de la presidencia para la transmisión televisiva. Con este motivo, aprovecho la oportunidad para saludarla con la mayor de mis consideraciones. Como ustedes saben, atravesamos por un momento difícil ante la crisis sanitaria por el COVID-19. Las principales recomendaciones para combatir este virus son las medidas de bioseguridad, distanciamiento físico y evitar aglomeraciones. Por otra parte, si bien la Presidenta Yanine Áñez ha superado la enfermedad, existen protocolos que aún deben cumplirse dentro del proceso de recuperación total. Afortunadamente, contamos con medios técnicos y tecnológicos que permiten la participación a través de la modalidad virtual y la población boliviana también estará informada. El informe de la mandataria boliviana reflejará los pilares sobre los que se ha desarrollado esta gestión, desde la misión cumplida de pacificación del país hasta la gestión y forma de enfrentar la pandemia del coronavirus, preservando la salud y la vida de las familias bolivianas y velando además por la reactivación económica y el empleo. La disciplina, tolerancia y solidaridad han sido preponderantes en este tiempo y como gobierno esperamos que estos valores prevalezcan en el desarrollo de los actos en homenaje a la independencia de nuestra amada Bolivia. Aquí, como ustedes pueden ver, la carta de respuesta a la presidenta del Senado ya ha sido recepcionada y es la que hemos leído en este mensaje. Ministro, buenas tardes, José Luis Toro de Cadena en vivo. La presidenta asistirá, va a estar en la ciudad de Sucre en horas de la mañana, esa es mi primera consulta, ministro. Y la segunda es, ¿qué se van a hacer con los bloqueos? Se anunciaba ya un proceso contra los principales dirigentes que están impulsando esta movilización. La presidenta se va a encontrar en Palacio de Gobierno, desde ahí va a hacer su mensaje al pueblo boliviano que será transmitido, como les decía, por Televisión Boliviana, donde los medios de comunicación no están obligados a transmitirlo, como hemos visto en el pasado. Es una decisión voluntaria de los medios si es que van a transmitir ese mensaje presidencial que es muy importante para el pueblo boliviano, porque en ese mensaje se hablará sobre estos poco más de ocho meses de la gestión donde hemos tenido que pacificar el país, atender una pandemia que ha arrodillado al mundo y que en nuestro país nos ha encontrado con un sistema de salud totalmente deteriorado y que en estos ocho meses donde no hay recursos económicos, porque no hay impuestos, el país está paralizado, se ha mejorado ese sistema de salud. Yo creo que es muy importante que el pueblo boliviano pueda conocer que en estos ocho meses hemos tenido conflictos sociales, políticos, económicos, la pandemia que ha arrodillado al mundo y que es importante que el pueblo boliviano en este 6 de agosto pueda escuchar el mensaje de nuestra Presidenta. Nosotros también, sobre la segunda pregunta, lamentamos que el movimiento al socialismo nuevamente, como lo hizo en el pasado, querer cercar ciudades para matar de hambre a los bolivianos, nuevamente quiera bloquear para poder no permitir que el pueblo boliviano tenga oxígeno, que tenga atención médica, que los médicos se puedan transportar libremente por nuestras carreteras, que todos los equipos de seguridad para esta pandemia no puedan trasladarse de un lugar a otro. Nosotros lamentamos que al movimiento socialismo le interese más retornar al poder que la salud, que la vida de los bolivianos, que recuperar su economía que está seriamente golpeada con más de 120 días donde la gente está encerrada. Lo que menos le importa al pueblo boliviano en este momento es la fecha de elecciones. Lo que le interesa es cuidar su vida, la salud y reactivar su economía. Ministro, gracias a Alexander Quispes Aire de la Red Verbal, Ministro. Unas consultas, por favor, Ministro. Uno respecto al 6 de agosto. Desde la asamblea ya se ha anunciado que el expresidente Evo Morales podría participar virtualmente de la sesión de honor. ¿Cómo ve el gobierno este tema? Tomando en cuenta el antecedente que hubo en la asamblea departamental de La Paz en el aniversario de este departamento. Segundo, Ministro, ¿por qué el gobierno no se pronunció sobre el fallo de una corte de Estados Unidos en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzahín por el caso Octubre Negro de 2003? Gracias. Ese será el regalo del MAS a Bolivia en que participe el presidente Morales que despilfarró los recursos de los bolivianos en 14 años que prefirió construir palacios, canchas de fútbol al vez de mejorar el sistema de salud que pidió cercar las ciudades para matar de hambre a los bolivianos y que ahora desde la Argentina conjuntamente con otros dirigentes del MAS quieren quitarle el oxígeno a los bolivianos para que puedan morir de COVID. En esta sesión tiene que haber gente que ame a Bolivia, gente que verdaderamente le interese mejorar la calidad de vida de los bolivianos. En 14 años de la mayor bonanza económica cuando los precios de los hidrocarburos estaban más de 150, 160 dólares y se prestaban dinero de organismos internacionales había cantidad de dinero en nuestro país prefirieron despilfarrarlo y dejarnos un sistema de salud deteriorado que ahora lo sufrimos los bolivianos y que en estos ocho meses estamos tratando de poder mejorarlo con todas las dificultades que tenemos. Me parece que si ese es el regalo del MAS para Bolivia están totalmente equivocados. Ese juicio, segunda pregunta no ha terminado entendemos que ha regresado a foja cero los bolivianos esperamos que en algún momento se haga justicia. Ministro, buenas tardes Vilma Gatari del sistema LTP hace unos instantes la COP y los mineros respecto a los bloqueos han dado un pronunciamiento y han dicho que están pidiendo una fecha intermedia para las elecciones entre el 6 y el 18 de octubre y no van a cesar en los bloqueos a pesar de los llamados que se han realizado por favor ¿qué puede responder al respecto? Gracias Nosotros judiamos todos los hechos vandálicos que se están cometiendo en nuestro país están quitando el oxígeno a los bolivianos ¡Gracias!